Música Bueno, pues esta canción yo la saco por Do, transporto en el primer traste, la saco desde acá. Música 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 Te voy a explicar otra partecita que va en la mitad de la canción, la otra registrada que lleva ahí, comienza acá. Música Música Les voy a explicar esta partecita que tiene una técnica ahí de que uno toca la cuerda y la vela jala en la primer cuerda. Música 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 Y comienza así, tiene que pisar las tres cuerdas a la vez y luego jala la cuerda primera. Música 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 La siguiente pisa acá, la primera cuerda, la segunda en el mismo traste y la tercera cuerda en la posición. Música 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 Y se termina esa partecita. Música Música Y vuelve a repetir todo el proceso. Música Música Y aquí sí cambia. Para esta posición siempre toca las tres cuerdas. Sincronización Andrea Oroz